Desafortunado por decirlo menos uno de los puntos del comunicado que ha sacado el expresidente Álvaro Uribe Vélez a propósito del tema de los falsos positivos y la audiencia de esta semana de la JEP en Casanare. Una dosis de contexto. Esta semana conocimos testimonios muy impactantes en el marco de la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en el macrocaso de falsos positivos y particularmente en el caso de Casanare. La audiencia fue en Yopal y allí se habló de 296 personas, 296 civiles que fueron asesinados fuera de combate. Comparecieron 24 militares y también algunos miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS y compareció el oficial de más alto ranco que ha confesado haber participado en los falsos positivos. Se trata del general Henry William Torres Escalante, ex comandante de la Brigada 16. Esta audiencia fue de verdad muy emotiva y muy dura, pero es parte de lo que este país debe conocer de la verdad, que debemos conocer de lo que ha sido nuestro conflicto. Confesaron estos militares haber capturado civiles de manera irregular para luego asesinarlos y presentarlos como bajas en combate. Digo que fue muy emotiva porque hay algo que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y es que pone cara a cara a víctimas y victimarios con todo lo que esto implica. Por supuesto, las víctimas le reclamaron mucha más verdad al general, que insisto, es el oficial de más alto rango en aceptar su participación en estos hechos. Le decían confíese toda la verdad. Pues bien, el general acepta ser máximo responsable hablando de particularmente dos tipos de delito, asesinato en persona protegida y desaparición forzada. Son muchos casos los que se han presentado, no solamente los de Casanare, pero esta semana vimos la audiencia que tiene que ver con Casanare. Pues bien, el comunicado del expresidente Álvaro Uribe les tiene que ver justamente con el episodio de Casanare. Es un comunicado de dos páginas, 11 puntos, en el cual él da su punto de vista sobre lo que pasó, dado que algunos de los militares, o la mayoría, han dicho que atendían a órdenes superiores y a las presiones que estaban recibiendo de sus superiores para producir bajas, bajas, bajas. Recordemos que en el caso del general Montoya, quien la JEP ya imputó cargos, se hablaba de barriles o carrotanques de sangre, los que se querían de verdad en episodios muy, pero muy dolorosos. Pues bien, dice el expresidente Álvaro Uribe en este documento que él era exigente, pero era exigente combatiendo el delito, porque así se lo pedían las comunidades. Es lo que él ha dicho. Voy a leer algunos de los puntos que trae en el comunicado. Como presidente fue muy exigente. Ello contribuyó a sensibles reducciones de homicidios, secuestros, asesinatos de sindicalistas, de profesores, de periodistas, de todos los delitos. Él dice también que no fue pasivo frente a las violaciones de derechos humanos, y cita algunos de los casos en los cuales pidió intervención, investigación y demás. Pero hay un punto que es en el que me quiero detener, que es el punto número 8 de este comunicado, que me parece delicado. Lo voy a leer textualmente. Dice el expresidente Álvaro Uribe, El diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos. Este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran. Hay casos clarísimos de integrantes de grupos criminales que aparecen como víctimas inocentes. Y al decir esto, el expresidente Álvaro Uribe revictimiza, revictimiza a las familias que están pidiendo justicia y revictimiza a esos civiles inocentes que fueron asesinados fuera de combate. Pero hay más. Si bien, evidentemente, la JEP está otorgando beneficios, porque de eso se trata la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre todo estimula el que se conozca la verdad. Y conocer la verdad es parte de la reparación que necesitan, no solamente las víctimas y las familias, sino el país para poder avanzar. Entonces la JEP estimula la verdad. Y hay que estimular la verdad, señor expresidente, para que podamos avanzar. Y no hay que revictimizar a las personas que terminaron enterrando a sus seres queridos o sin poder enterrarlos porque los desaparecieron siendo civiles inocentes. Aquí nuevamente se está tratando de justificar el asesinato. Y hay algo más. El expresidente desconoce que en Colombia no existe pena de muerte, que en Colombia no se puede asesinar a nadie a si se trata de un delincuente. Incluso cuando se trata de bajas en combate, se tienen que respetar las normas del derecho internacional humanitario y se tienen que respetar las leyes colombianas. No se puede matar a nadie a si sea delincuente. Pero es como una manera de pensar que se ha venido generando en nuestro país y que tenemos que cortar. Entonces no, no se puede matar delincuentes. Y no lo eran. No lo eran las víctimas de los falsos positivos. Y no se puede asesinar impunemente a civiles. Y eso es lo que estamos conociendo hoy. Los detalles con nombres propios de personas reales, con familias reales que fueron víctimas de falsos positivos. Y lo que ha venido demostrando también la investigación de la JEP es que no estamos hablando de casos aislados, sino que había una política pública que aparentemente se movía en la búsqueda precisamente de bajas. El expresidente Álvaro Uribe dice que no era así en su comunicado. De hecho, él dice que ellos estaban siempre privilegiando las desmovilizaciones sobre las capturas y las bajas. Y cita unas estadísticas. Hubo 53.000 desmovilizaciones, 18.000 de guerrilleros, 35.000 de paramilitares. Y dice también que hubo 36.363 capturas y 13.992 bajas. Me detengo sobre este punto. Y esto ya que viene es una opinión mía. De esas 13.992 bajas que cita el expresidente, por lo menos 6.400 se consideran falsos positivos. Es decir, que fueron civiles asesinados fuera de combate. De eso estamos hablando hoy en las audiencias de la JEP. Y esta es una verdad, insisto, que el país debe conocer y debe reconocer. Así como hemos visto y reconocido los delitos cometidos por los grupos ilegales que se han parado también frente a las víctimas, a reconocer los secuestros, las violaciones, las torturas, las tomas de municipios, toda esa violencia que ha golpeado tanto a este país. Así como ellos se han parado, también hay que pararse en los distintos sectores a decir las verdades, que haya justicia. Y esa será la única manera de avanzar. Porque si continuamos con el negacionismo, seguiremos también con la violencia y con la guerra. Si les ha parecido interesante el comentario, los invito a que lo compartan. Gracias por estar ahí.